A pesar de que las proyecciones recientes del equipo Esperanz tunecino están colmadas de alegría por haberse situado en el trono de la pelota, las imágenes de los primeros años de su fundación se asociaron con un nacimiento difícil, cuando un grupo de jóvenes tunecinos en la localidad de Harabab, Sueika, en el centro de la ciudad, intentaron fundar un equipo deportivo cuya identidad fuese árabe e islámica, una exigencia que no gozó del visto bueno de las autoridades coloniales francesas que exigían que cada club deportivo tuviese un presidente de nacionalidad francesa. El líder Al-Habib Bourguiba fue el director de Esperanz el año 31. Se mantuvo en el cargo por tres años antes de incorporarse a su propio movimiento en la constitución tunecina. Finalizada la etapa de la fundación, con todas sus dificultades y retos en aras de la confirmación de la identidad tunecina frente al ente colonizador y la lucha por la independencia, se incorporó el finado líder Al-Habib Bourguiba a la directiva del Esperanz tunecino a comienzos de los años 30. Abarca una gran historia y el equipo de Esperanz participó en el movimiento nacionalista y dio grandes cuadros al país. Hoy, el equipo tunecino Esperanz se ha convertido en una manifestación social gracias a su numeroso público a lo largo y ancho de las provincias del país. En aquel entonces yo tenía siete años de edad. Estoy feliz. Nuestra felicidad no se puede describir. En ese entonces anuncié mi amor por el Esperanz. Transcurrieron los años hasta que llegó el día en que este gigante deportivo celebró su centenario como el primer equipo tunecino que alcanza esa fase.